Música Felicidades, felicidades Pues en este momento, ahorita, un año más es avanzar en la vida Y más aún, cuando se avanza, cambiando la historia por lo mismo Sigamos avanzando Música Música En realidad no, ya lo he estado Muchas gracias, la sorpresa de un momento de publicación Muchísimas gracias, la invitación En realidad ya estoy emocionado Porque claro, la hermosa Muchas gracias Quiero decirles a todos los compañeros y compañeras que trabajan con nosotros Y a toda la provincia de Buenos Aires de Santiago Lo más importante es que están juntos Música 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 Música